Y en el foro la presencia de Stephanie Salas y de Humberto Zurita. Oigan, qué maravilla que siguen cosechando los éxitos de Papito. Sí, por favor. ¿Cuántos meses llevan? ¿Como un año? Un año. Ya tenemos un año. Pero además ya van por la segunda vuelta, no cualquier cosa. Y aparte le han dado la vuelta al mundo casi. Sudamérica, Estados Unidos, todo el país. Ahorita van para, me decía Humberto que van para Centroamérica. Vamos a ir a Centroamérica, estamos arreglando ya ahí algunas plazas también. No, qué maravilla. Ya estuvimos en Perú, nos fue muy bien. Ay, padrísimo. Guau. Saludos Perú, sí. Así que pues estamos felices. Yo me imagino que cuando están dormidos ustedes, dialogan la obra de teatro. Hablamos dormidos. ¿Por qué qué? ¿No? Oye, Humberto, ¿por qué dijiste eso así? No me diste mi pie correcto. Ajá. Tres sueños. Me estabas quitando la palabra. La verdad han hecho muy buen equipo con el elenco que tienen y trabajar con mi Gabrielito Varela, que es una maravilla. Gabriela ahí en la producción. Se hace buena familia y eso permea al público y por eso llegan. Y ahora regresan. Y la buena vibra hace. Sí, verdad. ¿Regresan a otros lugares de la república? Ahora vamos a hacer Puebla, justamente el 18 de septiembre. Ya retomamos la gira, sí, en estas fiestas patrias. Así que invitamos a todos los poblanos a que vayan a Puebla. Y de ahí nos seguimos al norte. Nos vamos el 21, vamos a estar en Tijuana. El 22, Mexicali. Guau. El 23, Ensenada. Guau. Luego, Hermosillo. Que son segundas vueltas ya. Segundas vueltas. Que me dijo Varela, que le dijera a todos los compañeros de Hermosillo, que descuento si compran sus boletos en taquilla. Ah. Y de ahí nos vamos al gran puerto de Mazatlán y a los Mochis. Guau. Pero además del interior del país, hablábamos, Stephanie, de que muchas ciudades de América Latina ya se están sumando a espectáculos mexicanos que los visitan. Así es. Padrísimo, sí, totalmente. Porque Perú, pues sí, fue una gran sorpresa. Fueron dos días, la gente adora a Epifanio Vargas. Sí, sold out, así nos fue maravilloso, la verdad. Íbamos como con, pues a ver qué pasaba. Y ya salieron plazas ahí en El Salvador, en Colombia. ¿Dónde más, Gabriel? Guatemala. Y además es, la gente está ávida de reírse, de olvidarse de sus problemas. Eso es lo que pasa, ¿no? Que tú no sabes qué te hace de comedias. De un teatro repleto, qué maravilla. ¿Qué? Afortunado. El, mira ahí. Es que acá, ahí, atrás de ti. Ah, claro. Ay, mira, nada más, qué guapísima Luisita. La gente sale feliz, que es lo que importa. Sale eso, era lo que te iba a decir, ¿no? Que es un momento bien importante para que la gente se divierta, se la pase bien. Es que es muy importante divertirse. Sí, claro. Y necesario, ¿no? No, completamente. Además, es una gran comedia, de verdad. No es por nada, pero es un gran guión de Rodolfo Rodríguez con la adaptación de Humberto y una gran dirección. Y todos en escena, evidentemente, Rodrigo Vidal, que es un gran cómico. Sí. Está Víctor González, Ivón Zurita. Y, pues, hacemos una química muy padre, la verdad. Es lo que importa. Sí, sí. Que la gente los tiene a la mano. No es lo mismo estarlos viendo a través de una pantalla. De acuerdo. Sino que lo estás viendo ahí. Así es. Oye, Pati, voy a preguntar lo mismo del año pasado. Y aquí, a la Ciudad de México. Pregúntale al señor director cuándo. No, pues, estábamos pensando ya entrar a México, pero salió esto de la gira. No, sí. Nuevamente, pues, vamos a tratar de agotar primero todo lo que sea salir para poder entrar a México. Tú sabes, México necesita, requiere de otro tipo de publicidad. Claro. Entonces, encontrar un buen teatro. Eso sí. Pues, mira, cuando lo decidan, vienen aquí todos los días. Anunciamos. La aplicamos, ¿verdad? La gente la está esperando ya. Cuando el éxito está por todas partes, ya la gente se escuchó y está esperando. Y con tanta agenda llena, yo me voy a ir a otros temas. Porque con tanta agenda llena, ¿cómo van ustedes como pareja? ¿Tenemos novedades, noticias, algo que compartir? El muñeco decía que si huele o no azar. Entonces, nos preguntamos todos. Azar. Ah, azar. De los rusos. Sí, de los rusos. Oye, ayúdame, ¿de qué lado estás tú? No, sí. Pues ahí pregúntenle a Estefani, ¿huele azar? ¿Huele azar? No sé, a ver. La verdad es que la pasamos muy bien. Somos una pareja que la pasamos bien. Nos divertimos mucho entre nosotros y subir al escenario y poder tener esa dicha doble, ¿no? De también pisar ese mundo alterno, esos personajes que te permiten explorar otras cosas. Yo creo que eso es lo que le gusta a la gente, ¿no? Que en verdad, sin que te des cuenta, estás entregando muchísimo siendo una pareja en el escenario. Claro, claro. Y eso es lo que la gente quiere ver. Entonces, tienen que ir a ver cómo nos besamos y nos apacheando. Que nunca nos besamos. Qué grande. Oye, se casa Michelle, ¿cómo? ¿No le permitas esta edad, por favor? Ay, no, ya. Está muy chiquita. Ay, ¿cómo no? ¿Qué edad tiene? ¿Está enamorada? Pues no se dice la edad, pero está en sus 30. Pero está enamoradísima. Está enamoradísima, ilusionadísima. Me preguntaba si la ayudo con los preparativos, pues en lo que puedo, porque sí, pues es difícil, ¿no? No, organizar. Yo todavía tengo mi vestido, nada. Humberto no tiene nada. Ando en pañales. No tenemos nada todavía para ir. Entonces, pues estamos entre la gira y ya. Pero les queda poco tiempo, porque es de noviembre. Ah, es de noviembre, la boda de Michelle. Pues ahora. ¿Y va a ser en la Dominicana finalmente? Pues es que ya ves que es un estuche de monerías, mi hija. Entonces, me sorprende todo. Yo creo que la Riviera Maya. Todos los cambios que pueda hacer de un día para otro. Ajá, imagínate, al rato en Casa de la Pinal o algo así. Que no lo dudes. Sí. ¿No? Que no lo dudes. Qué maravilla. Eso estaría muy padre. Claro. Les agradezco muchísimo a los dos. Y está abierta la invitación. Muchas gracias. Cuando regresen a, cuando vengan a México, pues aquí, ¿no? Totalmente. Nos echamos una ventaneada todo el tiempo. ¿Cuál es la primera fecha que se van a aventar ahorita? La de Puebla. La de Puebla. 18 en Puebla. Así que los invitamos. Y luego a Tijuana, Mexicali, Ensenada, Ensenada. 21, 22, 23, andamos por allá en Tijuana, en Mexicali, Ensenada. Mazatlán, qué rico. Que sigan los éxitos. Está padrísimo Mazatlán. Está agarrando mucha onda. Siempre ha tenido mucha cultura con el teatro. Pedrito tiene un departamento ahí. Sí, yo tengo un departamento ahí. Sí, yo tengo un departamento ahí. Va mucho. ¿En Mazatlán? Sí. Muy padre. Sí. Muy rico. Está muy lindo Mazatlán. Cuando lo ven así como repuesto, es que fue. Ah, más gracioso. Sí. Es que saca la llenera y ya saca el contorno de hueso. Sí, literalmente. No, se come delicioso. Ay, sí, el pescado. Y el teatro que es precioso. Aunque en la Peralta es divino y es agradable. Hermosísimo. Ah, sí, precioso. A veces dar función en tamaño de teatro. Pedro, pues vamos a Mazatlán a verlo. Vamos a Mazatlán a verlo. Ya tenemos casa. Ya tenemos departamento. Ya tenemos depa. Ya hay depa. Avisa a la Varela. Es cuando tienes que rentar tu Airbnb. Sí, pero le vamos a llegar a tu depa. Ay, gracias Humberto. Gracias a usted. Gracias, chicos. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear. Ventaneando. 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 Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.